Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Que no voy Lo atesto Por tener lo que fui mío Que el culpable Si no quiero Que hoy no considero Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no duerme de noche Imaginando Que en el sexo Te demora Con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Supero Agrégale Que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No es creer Que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui largo Con el premio Y yo El fervidor The Kings Yo vi llegar Y no pensé Que importaría Y no empezaba Conquistar Convirtiéndote En miedo En mirar Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo El valor Que no se tapan Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby Dile que lo voy Y lo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpa Decido yo Que hoy Lo considero Un enemigo Y la me encantó Y que el de mí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no duermo De noche Y más ganando Que el sexo De la compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su umbría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creer Que yo era El único Que tú amarías Que estúpido Fue un laro Con el premio Que yo era Perdedor Esas penales Jugamos Aventuras Aventuras So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardeas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo si la suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas pero no aciertas una, mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo, 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 yo Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando esta pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía pa' en ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo cual va conmigo la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Baby, me pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que puente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toca Recuerda De tu cuerpo si yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Te lo mía, bebé, te lo mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Te lo mía, bebé, te lo mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz He conocido a tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi plexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Más ilusión de corazón Mi amor por Dios No me enganches Espérate que no vas Y si es cita pa'l psiquiatra A ver sin ayudada Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Saber que no obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Amor, escucha las palabras de Romeo Si hay este un sueño que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar Aquel romance que ha pasionado Será posible un día decirte Que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me ha olvidado Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Inventó el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujo Otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme Por completo Ay Dios Serán tus cartas de amor La soledad Que me hace recordarte O las novelas Que tu veías tan ansiosa Tomando café Si eres mi amor Mi única medida Fue lograr tenerte aquí Hoy tení la ilusión Y el descanso De tu grosor Si me enseñaste a querer También Si no me olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Ay Dios Me ha dado cuenta Que no vale tu presencia Si tu a mi ya no me amas Cada mañanita Despierta un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me How to forget you Oh please mi amor No, no Show me How to forget you Oh please mi amor Oh, oh 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 Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Dominicans, buripas, hands up, on your feet, everybody No hay pa' nadie pa' y me fui con los bachateros Aventura nasty en España Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es victima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en la confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos No, 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 no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la cultura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Yo no estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Celinés Toribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo Y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente que se ponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dimos el primer besito Hicimos un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu pelito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre a buscarme ruido Y yo debajo de tu cama Cómo olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño piso cuatro Todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo Que te hagan el amor Tu nubada fue testigo De las noches de pasión Yo perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remediré como una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor no te intenté Mi amor no te pomo Tiene buena Aventura Aventura No, 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 no No, no, no ¿Quién te ama como yo, cosita, linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado el título de una mujer arena? Al César, al César, dime quién mardiza sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca darás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo sí te vi reír, te vi llorar A tú que vivo y vuelto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿eh? ¿A mí? No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Ay, me Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan El huelfeo no alcanza Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más No Y van pasando los años Y el niño lindo de mami Viene como grande Nada se le negó Si en todo se consintió Cráctido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro de laña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio, consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena, gritaba en llantos, te enviara mi Dios No le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo a otra maniza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue, es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios